Y la Unidad Integral de Atención a la Violencia de Género remitió a la Corte de Apelación del Distrito Nacional la denuncia de agresión sexual incoada por una ex empleada del Instituto Agrario Dominicano en contra del director de esa dependencia, Leonardo Faña. La magistrada Belquis Rodríguez, coordinadora de la unidad ubicada en la avenida Romulo Betancourt, remitió la denuncia a la Fiscalía del Distrito Nacional, dependencia que a su vez lo envió a la Corte. Rodríguez explicó que la revisión de la denuncia a la Corte se ampara en el hecho de que el encartado tiene la categoría de un funcionario gubernamental que conforme al ordenamiento jurídico debe ser investigado por un órgano de segunda instancia.